Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y este video es para todos los que quieran participar en el November Rain Jam y aún no sepan bien qué tocar sobre esta progresión. Les dije que voy a hacer una serie de videos con tips para tocar sobre esa progresión y este es el primero. Antes que nada, la progresión es esta. Fa mayor, cuarto grado, se va a Re menor, segundo grado, y resuelve en Do mayor, grado uno. Esto se repite una vez y luego pasamos al grado dos, a Re menor, que va al quinto grado, a Sol mayor, y resuelve de nuevo en Do mayor. Ahora, para hacer un solo melódico, como es por ejemplo el solo de Slash original de November Rain, en vez de estar pensando en escalas y pentatónica y todo eso, vamos a pensar en triadas. Vamos a ubicar las triadas de esta progresión por todo el mástil. Vamos a hacer seis zonas de triadas. Tres zonas empezando en la cuarta cuerda y tres zonas empezando en la tercera cuerda. Estoy contando con que ya tienen el manual de supervivencia para guitarristas, al menos el libro uno. Si no... Cortes comerciales, este video llega gracias a Manual de Supervivencia para guitarristas. Por todo el mes de noviembre usen el código NOVEMBERRAIN en esta página web para obtener 10% de descuento en cualquiera de estos libros. Y si están en Perú y quieren comprarlos con yape o plin aplicando el descuento, escríbanme al inbox y yo les mando toda la información. Entonces, en el Manual de Supervivencia para guitarristas, libro uno, página 16, van a encontrar las triadas desde la cuarta cuerda. En el caso de esta progresión vamos a necesitar las inversiones de las triadas mayor y menor. Estas y estas. Bueno, empecemos entonces a ubicar las triadas. Vamos por la zona 1, cuarta cuerda, la zona más grave del mástil. El primer acorde, el FA mayor, lo vamos a tocar en la posición fundamental, con el bajo en FA. El segundo acorde, que es RE menor, lo vamos a tocar también con el bajo en FA. Ah, solamente vamos a cambiar este DO por RE y ya vamos a tener RE menor. Y nuestro DO mayor lo vamos a poner aquí. Bajo en SOL, DO y MI. Todo en el quinto traste. Luego regresamos a RE menor, que hemos visto que está aquí. Ahora pasamos al 5, a SOL mayor, también con bajo en SOL. Y terminamos de nuevo en DO mayor con bajo en SOL. Escuchemos cómo sonaría esta zona 1 sobre el backing track. Vamos a la zona 2, vamos a hacer ahora la primera inversión de FA mayor. Si esto es FA mayor, la primera inversión está aquí. Entonces vamos a buscar un RE menor que esté cerca a esa inversión. Estaría aquí. RE menor con bajo en LA. Y el DO mayor va a estar aquí, en posición fundamental. Para la segunda parte, regresamos al RE menor. Ahora vamos a coger la primera inversión de SOL. Y terminamos una vez más con DO mayor. Escuchemos ahora cómo sonaría esta zona 2 sobre el backing track. ¡Gracias! 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 Ahora pasemos a la zona 3. La zona 3 va a tener el FA mayor, pero en segunda inversión, con bajo en DO. Voy a buscar un RE menor que esté cerca a esta inversión del FA, que sería este. Ahora voy a buscar una inversión de DO mayor que esté cerca a este RE menor, que sería esta. Para la segunda parte regresamos a RE menor. Vamos ahora sí al dominante, a SOL mayor con bajo en RE. Y resolvemos una vez más a DO mayor con bajo en MI. Esta sería la zona 3. Escuchemos cómo suena sobre el backing track. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no lo sé a llegar... ¡Einsp Workshop! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Esas fueron las zonas 1, 2 y 3 Les dejo un video adicional en mi página de Patreon en el que ubicamos las triadas en las zonas 4, 5 y 6 Esta vez desde la tercera cuerda Pueden verlo ahora mismo suscribiéndose a esta página de aquí Recuerden que aparte de tener acceso a contenido exclusivo, si se suscriben van a estar también apoyando el proyecto de grabar mi nuevo álbum Pero no solo eso, también van a poder ser parte del grupo de Whatsapp Y si son miembros de Patreon también van a poder asistir a las reuniones que tenemos por Zoom Bueno muchachos, eso es todo por hoy Practiquen estos días los enlaces de las triadas sobre esta progresión Asegúrense de poder tocar las 6 zonas de las triadas de memoria sobre el backing track Porque en el siguiente video les voy a enseñar el siguiente paso Que no van a poder hacer si no dominan ya las triadas en estas 6 zonas Así que ya saben, descarguen el backing track en danielfloresmusic.net y a practicar Gracias a todos por ver este video, no olviden darle like y compartir Cuídense mucho, yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau